El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder y en contra de los que no le gusta en este programa y les gusta ver novelitas gays. O no le gusta como aquí hablamos, como criticamos, como decimos las cosas sin miedo de frente. Duélale a quien le duela y al que no le guste que se rasque, maestro. Titulares de las principales informaciones del día, hoy, lunes 13 de febrero del año 2017 y aquí están las noticias. Este es de en pie de cuesta Enrique Cuentas y su compinche que robaron el celular en el centro comercial de la cuesta a la Secretaría de Educación. Este negrito se la sufana de muy macho y de muy bueno, pero es un rata que ya en los próximos días será capturado y ojalá golpeado por los asistentes. Como aquí pueden ver, se robó un celular en compañía de la vieja de Rosado. Quienes haciéndose, los que miraban, los que hablaban por celular, estaban mirando quién daba papaya para robarlo. En Florida Blanca, así fue como este rata le dio monedas al celador y se llevó una moto. Se la robó del parqueadero del supermercado de la canasta para que no confíen en que no todos los que cuidan motos son tan vivos, sino son muy bobos. En la autopista, pie de cuesta, accidente de tránsito entre un padrón de Metrolínea y una buseta escolar. Afortunadamente, solo dos personas heridas por la imprudencia del conductor del transporte escolar que se comió el semáforo en el retorno. Se salvó de morir este motociclista imprudente que quiso hacer un quiero prohibido. Cuando la volqueta, gracias a Dios, le pasó, fue por encima de la moto y él solo salió con algunas raspaduras, pero se le acabó la alegría de tener moto. Capturado este rata después de atracar vehículo. Un conductor atrapó al rata que conducía la moto. El otro se salvó. Esto ocurrió en el sector de la UIS. La policía del CAI de San Alonso capturó a este rata que dice que era soldado profesional, pero andaba con un bolsito con un casco buscando quién daba papaya. Lo capturaron, donde admitió después de una pequeña golpiza que le dieron a algunos que había robado cinco motos. Estos son los videos de este rata desechable. Así fue el robo de estos dos ratas ayer a las nueve de la noche en la carrera novena con calle 44. Este rata lo esperaba en una B-Win, mientras el otro estaba haciendo de las suyas para robar y atracó. Salió rapidito, gracias a Dios, porque si no les queman la moto y lo cascan. Buenas tardes con esta actividad. Esta es la actividad de las mujeres esposas de la Policía Nacional de Mogote, de la Estación de Policía, que hicieron una excelente labor a favor de los abuelitos del asilo, donde atendieron 100 adultos mayores. ¡Casero lazo! Le dieron esta tarde al alcalde de Bucaramanga. Los comerciantes marcharon desde la calle 36 hasta la calle 51 con carrera 37. Al lado del Centro Comercial Cabecera Quinta Etapa, la quinta, en donde vive Rodolfo. Pillado este rata, después de robar el Megamol, salió corriendo como todos los cobardes. Los soldados lo cogieron y los policías se salvó de que la gente, los taxistas y los motociclistas le dieran de lo suyo. En la UIS, después de atracar estudiantes de la UIS, captura este rata, la moto se estrelló con una camioneta cuando huían. Y ahora le muestro la carita del rata. Un juez de la República le dio 48 horas al alcance de Rodolfo Hernández para levantar la medida de pico y placa en el centro, porque viola los derechos fundamentales de la dignidad del trabajo y del mínimo vital. Por eso el director de tránsito mañana a las 10 de la mañana se va a presentar en un juzgado. Acompáñémosle para que le digamos las cositas que hay que decirle. Comenzamos después de la siguiente pausa a enviarles toda la información de estas noticias que ampliaremos más adelante. Saludos, notero. Espumas Entender. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuís, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815. Forplaz. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espoma Santander. Seguimos en impacto. Vamos con la ampliación de los titulares de estas noticias que les presentamos a ustedes. Veamos cómo, en pie de cuesta, este tipo, un rata, Enrique Cuentas, un negrito que se le olvidó borrar el perfil de Facebook, que dice que, bueno, todo lo que dice ahí es un negro ladrón que entra con una vieja en pie de cuesta a robar celulares en la Secretaría de Educación que funciona en el centro comercial de la cuesta. Aquí vemos cómo entra el grito. Escuchemos la narración que dicen en el aire. El señor Moreno y la señora de Rosado, sobre las 11, 11 y media de la mañana, entraron esas dos personas, que es el señor Moreno y la señora de Rosado, a la Secretaría de Educación, en el centro comercial de la cuesta. Como usted puede ver en el video, estuvieron dando vueltas en toda la Secretaría. Uno de los compañeros se levantó al baño, dejó el celular ahí encima del computador y ellos se dieron cuenta y se lo robaron. Así de sencillo. Por eso pedimos las cámaras de seguridad del video con un celular de alta gama y esto, pues, con el fin de que podamos ubicar a esas personas que robaron ayer en la Secretaría de Educación. Bueno, eso lo ven ustedes en la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga, que es quien nos comparte todas estas informaciones también. Saludo, motero, a todos los amigos que a esta hora nos escuchan. Por supuesto, Pepito Pérez, a su esposa, a sus hijos. También saludos a Eduardo Adolfo, de lo que pasa en Bucaramanga, denuncia ciudadana Bucaramanga. A la mesa de trabajo por el Pico y Placa. También saludamos a esta hora en Girardot, Cundinamarca. A Daniel Ramírez, hermano de Alessandra Ramírez, que también viene en Girardot. Un abrazo desde el programa de televisión Impacto en Bucaramanga, defensor de los motociclistas. También saludamos a esta hora a una hermosa caraqueña, Dáchira, que está en La Guaira, en Venezuela, sintonizándonos a esta hora. Y también a la señora Nubia, un saludo, motero, para ellas. Saludamos también a Antonio Muñoz, en la ciudad de Bogotá. A Satélite Ambrero Hernández. A Wilmer Caballero, el subintendente de la Policía Nacional, que está en sintonía, porque es el subcomandante de la estación de Mogotes. También a Tania Pedrosa, que nos sintoniza. Bueno, son muchos los televidentes. A Romina Isabel Hernández, a Iván Ardila. A Juan de Dios Asencio Luna, que nos envió un video. A Nelson Camacho, a César Camacho, a Samir Itzá. Bueno, muchos amigos. A Javier El Chiqui Ferrer, de Style 923, que está sintonizándonos también a esta hora. Seguimos. La perfumería de Químicos y Sabores, en la calle 332694. Junto al semáforo les tiene a ustedes los mejores perfumes, en unos riquísimos envases, bonitos envases. Para que usted le regale a su ser querido, mire cuándo es la fecha de cumpleaños, con qué quiere agradar a la persona que trabaja con usted. Por eso es importante que en la perfumería de Químicos y Sabores, en la calle 332694, compre el perfume que le gusta. 632-3513 y se lo llevan a domicilio. Saludos también para MotoGillo, que nos sintoniza. A esta hora para Tecno Chasis, nuestro amigo, ¿cómo es que se llama mi amigo el de Tecno Chasis? Se me olvidó ahora. No, no, espere, espere un buen segundito que aquí lo tenemos. Saludos para Jorgin Flores, de Moto Chasis. Gillo en el girador. Bien, bacano. Estamos en sintonía, Gillo. Veamos a continuación otro rata en Florida Blanca. Este rata le dio monedas a un celador, como usted puede ver, del casco que hay con mochos. No todos los que cuidan en los parqueaderos, en los parqueaderos, callejeros, cuidan las motos. Algunos son cómplices de los ratas y otros. Vea, el señor de cuadro, el de la camisa gris, dejó que este rata viniera y se robara la moto. No estaba trucha. Vea, el rata hasta le dio monedas. ¿Cómo le parece? No, el rata le dio monedas y el señor se contentó y ¡trán! De una vez prendió la moto y se la robó. Llenen la llave. Vean ustedes nuevamente el video que nos presenta Nicole. El señor, ahí está. El tipo rata se sube a la moto, ya tiene la llave lista, le da monedas y arranca con la moto que se roba. Una biwis, otra biwis. Se han robado en este fin de semana, se robaron seis biwis en Bucaramanga para que no dé papaya. Saludos moteros. A los televidentes que siguen con nosotros, saludo al doctor Rafael Perea, el médico internista, que nos sintoniza también al doctor Ulises Bautista. Al doctor, al médico de Confenalco, de Famisanar, en la clínica Confenalco, en la calle 34 con carrera 23. Al doctor Roa, nos sintoniza. El doctor de, ¿cómo se llama? De el pueblito donde era mi amigo, de la gallina mirandina, San José de Miranda, por supuesto. En Carbolireña, todo es rico. Los almuerzos, mañana pueden ir a almorzar costillitas, pechuga, lomo de cerdo. Yo almorcé hoy costillitas de cerdo natural. También Mojarra, ahí sobre Barriga, Punta de Ancauchata, hamburguesa especial, hamburguesa mixta, hamburguesa sencilla. Pídalos a domicilio. En Bucaramanga, al 6, 95, 99, 42. En Girón, 6, 18, 38, 71. Y en el Muti, 6, 83, 76, 79. También las comidas rápidas al carbón. En la autopista Piedecuesta, en el sector del retorno de Aranzoque, ¿cómo es posible que un señor conductor de una buseta escolar le dé por... En el pleno retorno hay un semáforo, ¿no? Pues el tipo se comió el semáforo y venía un bus de Metrolínea. Gracias a Dios no lo llevaban niños. Pero usted confiaría a sus hijos a un irresponsable de un transporte escolar que casi hace matar a una pasajera que llevaba y al ayudante o auxiliar de la buseta escolar. Un accidente que se registró en horas de la mañana entre uno de los padrones de Metrolínea. Se desplazaba entre la vía Piedecuesta-Bucaramanga y fue chocado contra un vehículo de transporte escolar. Afortunadamente no hubo lesionados, no hubo víctimas de este accidente, solo daños en los vehículos. Además de esto, pues estaremos más adelante dando información acerca de este accidente donde precisamente vemos en las imágenes lo que fue el choque de estos dos vehículos. La veeduría Poder Motero fue quien se encargó de hacer este registro fotográfico. Muy bien, gracias a nuestro amigo John Besga y a Paula Romero por el crédito que les da. Porque el que hubo, casi todas las noticias que pasó hoy en el periódico fueron enviadas por la veeduría Poder Motero. Y a ninguno le dio crédito, ni a Pepito Pérez, ni a la veeduría, ni a lo que pasa en Bucaramanga, ni a Anuncia Ciudad de Bucaramanga. Y todas las informaciones fueron de allí. Qué mal, qué mal, periódico, qué hubo, Helman, qué está pasando, chiqui. Ustedes, nosotros nos colaboramos, pero hay que reconocerle, nosotros le estamos ahorrando periodistas y le estamos ahorrando fotógrafos, sueldos al periódico, porque le llega la información a usted de primera mano, si no nos va a tocar y sacarlo de los grupos, que se roban la información y no dan el crédito, se roban, eso está mal. Saludamos a Benito Vera, que está de cumpleaños hoy. Benito Vera es uno de nuestros amigos en el edificio Finsema, de parte de Alfonso, de Repiso, de Jorge Díaz y de mi amigo Pedro Suárez. Salud de cumpleaños, Benito, que Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo, que le dé mucha sabiduría, que le dé mucha salud, que lo proteja siempre de cualquier situación anómala, que le quite todos los amigos o las personas que son mala influencia para usted y que le acerque a esas personas que lo apreciamos, que los amamos, que lo queremos mucho, Benito, porque es una gran persona como todos los muchachos de aquí de TES. Bien, Jorge Díaz, bacano por el detalle. Ay, bacano, Pedrito. Veamos cómo este rata fue capturado después de atracar a un vehículo. Vamos en la cuatro, perdón. ¿Cómo se salvó de morir este conductor de esta moto por cometer una imprudencia? Yo no sé por qué muchos motociclistas se la dan de abejas y un carro está haciendo un giro y ellos se le meten porque quieren adelantarlo y resulta que les juega una mala pasada o porque un animal o porque alguna cosa la vía se le estrecha. Este se salvó de morir, solo que tuvo unos raspones, pero la lástima es que aquí no tengo la otra imagen de la moto, donde la moto se ve que quedó totalmente, ni el chasis se puede recuperar, ni las barras, ni los rines, ni nada. Mejor dicho, de esa moto no quedó sirviendo ni siquiera el motor porque quedó todo aplastado, gracias a Dios no aplastó. Pero esto es un llamado de atención para muchos motociclistas que ve que un vehículo está girando a la derecha y a la izquierda y por el lado que gira se les meten. Manejar le tiene a usted otro nuevo punto en Centro Abastos, también en el centro comercial La Florida. En el cuarto piso, para que usted en cualquiera de los puntos manejar compre el seguro obligatorio original, porque me da tristeza que esta semana capturaron a un muchacho por llevar un SOAS falso, lo capturaron y lo llevaron a la fiscalía esposado. A mí me daba tristeza porque el muchacho no es mala persona. También cogieron a otro, la policía de tránsito, a otro muchacho que iba manejando con la licencia suspendida. Entonces le metieron Flaudia a resolución judicial y iba casi cuatro años preso, por Dios. Y son personas buenas, sino que cometen la misma infracción dos veces y la llevan. Por eso vaya a Seguros Manejara y aprende en la escuela de conducción Autoclass. Le venden todos los seguros, 683-2500. Y le ayudan con el pago de impuestos que ya pilas se puede vencer. Seguimos. La policía de CAI San Alonso capturó a este rata. Mira a este rata. Este rata es el mismo que se ha robado seis motos, cinco reconoció que se había robado uno más. Lo capturaron en San Alonso cuando se estaba robando otra moto. La policía y la comunidad lo cogieron. Se salvó. Este es el que era disquesoldado profesional, pero es un rata de las mil y una. Reconoció que se robó cinco motos. ¿Recuerdan estos videos? Ya se los habíamos pasado aquí. Esto es cortesía de Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga, quien ha pasado todas las informaciones que le llegan a él, gracias a Dios a que estamos enlazados con los cuadrantes de la policía y conocemos la información de primera mano. Vea esta moto que él se robó ahí. ¿Recuerdan? La viwis negra esa que estaba ahí. Se las lleva empujadas, las guarda para ir cercanas y luego se las vuelve a ir. Esta es otra moto que se robó otro día cuando iba vestido de claro y de camiseta verde en el sector de cabecera que se la robó en el sector de volarquí. Si a estos ratas hay que darle duro. Hay que darles un tratamiento bastante cariñoso. Ya vieron que está capturado. Una pausa y después de la pausa le vamos a enviar las siguientes informaciones aquí en titulares. Así fue el robo de estos dos ratas en moto el domingo a las 9 de la noche que había bastante policía en la calle Carrera Novena con calle 44. En Mogotes, las abuelitas que cuidan a los abuelitos, las monjitas, estaban felices porque las mujeres de los policías hicieron una hermosa obra social de llevarle refrigerios, ayudas y kit de aseo a estos abuelitos. El casero lazo de los comerciantes de Bucaramanga. Esta tarde a las 4 y 30 se congregaron en el parque de Santander. Lamentablemente no fueron todos porque no a todos les duele. Mientras uno protestan, todos los otros dicen animémonos y vayan. Y resulta que mientras estos protestan, los otros tienen abiertos sus negocios. Pillado a este rata robando el Megamol. El ejército y los policías los capturaron. Ya regresamos con ustedes. Saludo, motero. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz. Donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4PLAS Seguimos en Impacto, defensor de los motociclistas. Saludo a motero Álvaro Quique, delegado Galvis, que está en la sintonía, su mamita y, bueno, toda la gente feliz. Gracias. Qué tristeza y qué falta de cultura. Mire, recuerdan que ustedes la semana pasada vieron cómo el domingo anterior, no este domingo que pasó, sino el anterior, hace ocho días, unos señores dueños de Pitbull salieron con sus mascotas a protestar. Pues bien, yo pasé los videos. Yo les ayudé inclusive a ellos para que los periodistas vinieran y grabaran. ¿Por qué? Porque había una protesta contra la estigmatización de estos animalitos. Y unos, yo les pedí a algunos que por favor me dejaran tomar la fotografía así para enmarcar la protesta y que los demás supieran. Pero, sólo uno de las tantas personas me hicieron un reclamo respetuoso. Yo allí mostré cómo algunos dueños irresponsables, si salían con los animales, ¿por qué tenían que tomarse toda la carrera 27? Para que la gente no circulara. Para que los niños asustados porque llevaban los perros sin bozal. Otros que los perritos en el pleno parque antes de la protesta, los soltaban y los perros hacían popó y le agregaban todo y no recogieron. Hasta un señor que les dijo, los persiguió, mire por favor recója lo que su perro hizo allá. Sí, sí, ya voy, voy a recoger una bolsa, voy a traer una bolsa. Mentira, no volvió. Dejó la caca del perro y vio con la esposa y con los hijos. Qué mal ejemplo que le da. Tercero, ¿por qué tienen que ponerse a ofender? Tercero, pues como se pusieron así tan salsas y muchos amenazaron que me iban a hacer algo, pues yo los estoy esperando para mostrarle uno de estos amiguitos, ¿no? O este o este. ¿Cuál amiguito quieren que les presente? Segundo, yo tengo un ejército grandísimo protegiendo, un ejército de ángeles que me pone el Dios Todopoderoso. Y si se meten algunos de ellos conmigo, pues los motociclistas y los taxistas y los conductores de carro que están por la calle son los ángeles que muchas veces me han protegido, me han favorecido de algunas personas que son como intolerantes. Además, cámaras de seguridad tenemos en el edificio donde yo vivo, que para nadie es un secreto donde vivo. Hay cámaras de seguridad en la vía hacia la 27 y hacia la González Valencia hasta la 50, bajando y arriba de la clínica y arriba del parque Turbay. O sea, en cualquier momento se fija la hora nada más. Tercero, si me quieren hacer algo, se meten ahí conmigo porque mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Además, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuarto, por favor, todos, ahora estamos en la obligación todos los ciudadanos. Los animalitos no tienen la culpa, pero hay unos animales que manejan los animales y otros que son señores que saben tener una mascota. Pues entonces, todos empecemos a grabarlos. Quinto, a grabarlos y a enviarle a los CAI de la policía y a la policía mostrar el material probatorio y apuntar la hora en que fue. ¿Por qué? Para judicializarlos y hacerle meter la multa o son responsables porque yo tengo mascotas. Mi familia, mis sobrinitos, mis tíos, mis hermanos tienen mascotas. Amamos los animales, pero somos responsables. Una diferencia con otros que son bestias. Voy a empezar a mostrar la foto de todos los comentarios de los tipos que hicieron unos comentarios tenaces y unas mujeres que hicieron unos comentarios terribles. Sexto, voy a empezar a pasarlos por televisión y a denunciarlos penalmente porque me dieron papayazos. Se ponen a escribir unas ofensas y eso se llama un delito de injuria y calumnia, es un delito punible. Nos llaman a conciliación, pero yo con una persona de esa no conciliaría porque son personas de no uso de razón que deben hacer las cosas bien. Entonces, respeto mucho a los que me hicieron reclamos respetuosos y a los que les expliqué por qué si yo reclamo un derecho no puedo llegar y violar el derecho de los otros. A los niños que iban por la 27 tenaz. Los papás escondieron los niños porque los niños no iban en cicla y esos perros los llevaban sin bozal, unos perros. El pitbull no es una raza agresiva o asesina. Depende como lo tengan o como lo formen, pero la mayoría de los que ofendieron tienen los perros que se ven en sus perfiles porque ya me lo investigó la policía, los expertos, los hackers, que son perros donde pasan a perros comiéndose pedazos de otros perros. Increíble. O sea, entrenan los perros para asesinos, para peleas. Y esos fueron los que no estoy de acuerdo porque son criminales con esos perritos. Y los que me respetuaron, me hicieron, perdón, esto, informe respetuoso, pues los aprecio. Bueno, seguimos, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Cómo fue capturado un rata que robó motos el domingo? Perdón, ¿cómo fue que se produjo este robo? Escuchemos lo que dice Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga. Venga, con calle 44, se robaron y al rato fue que llegó la policía. Mire, aquí sale el rata después de robar el local, arranca con el revólver así haciéndose el loco, mire cómo lo lleva y las cosas que robó y empieza a manejar la moto. Al rato fue que llegó la policía, pero robaron en una UIVIS para que vayamos a quemarle la moto después porque este robo ocurrió y la policía estaba muy pendiente. Seguimos, la perfumería de Químicos y Sabores. En la calle 33, 26, 94, frente a junto al semáforo de la 27, le tiene usted los perfumes ricos. Yo uso un perfume que es una versión espectacular, deliciosa. Yo la pido a la perfumería de Químicos y Sabores. Haga usted lo mismo, vaya. Mire, expertos en la materia, no vaya donde el negocito de al lado, donde otra perfumería, porque es que la otra perfumería me queda más cerquita, porque es que de pronto lo roba, le hacen Echeverry. Seguimos, en Mogotes, 100 abuelos recibieron atención por parte de estas mujeres de la policía. ¿Qué dice la hermanita? ¿Cómo quedó agradecida? Damos infinitas gracias y oramos a Dios para que ustedes sigan llevando tanta alegría como han traído hoy a nuestra institución. Todo fue excelente, no hay nada que tachar. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias. La hermanita nos dice gracias, estas son las mujeres de los policías quienes también agradecen las esposas de los policías. Ah, perdón, no, esta es una de las trabajadoras de allí. Tenemos el otro video de las esposas de los policías, páseme lo de una vez, porque vea todos los abuelitos con la felicidad que quedaron. En donde estas mujeres atendieron esposas de los policías y hicieron una bonita labor social en el asilo de Mogotes, gracias al comandante de la estación al teniente y al intendente Wilmer Caballero, que fueron muy, muy, pero muy sociales con esta obra. Seguimos, el cacerolazo de los comerciantes a la casa del alcalde. ¿Cómo fue? Por la calle 36 con carrera 27, cuando iban a llegar hasta arriba. Escuchemos la bullaranga y los pitos y las cacerolas, ¿cómo sonaban? Lo único malo de esto es que todo el mundo decía que sí, que protestaban, protestaban, pero solamente fueron como 200 comerciantes y la vez pasada fueron más de 5 mil y entonces, ¿dónde estaban el resto? Ah, pues estaban atendiendo los negocios, qué mal, ¿no? Después ya eran todos cuando los acaben. Bueno, el mañana les muestro, no, muestremosle una vez antes de irme, el rato pillado robando el megamoy que robó una dama y ahí lo cogió la policía y los soldados. Se salvaron porque los motociclistas y los taxistas ya se iban a bajar a darle a este rata miserable. Véalo ahí, me congela la imagen, Nicole, cuando ya... Eso ahí, ese es el rata, ese es el rata que robó a esa mujer de megamoy. Señoras y señores, hoy media hora nomás y a partir de ahora en adelante, oren para que Dios nos traiga la bendición, muchos clientes, muchos anunciantes y le siga dando sabiduría a nuestros gerentes y los directivos del canal. Nicole Chacón, en el control máster de misión, y José Velázquez, en la dirección general, les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y saludo a Motero, feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia.